La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio algo interesante. Unas parábolas que Jesús quiere dar sobre el reino de Dios. Y Él lo hace en varias ocasiones. Y en cada una siempre nos comenta algún aspecto del reino de Dios. Hoy nos quiere decir que el reino de Dios es procesual. Es un crecimiento. No nos hacemos cristianos de verdad de la noche a la mañana. No podemos decir, ya me convertí y soy el cristiano modelo. No. La palabra de Dios va germinando, va creciendo poco a poco por sí sola. Y va produciendo los frutos, primero los tallos, las espigas y después los granos en las espigas. Siempre me cuestiona cuando alguien se acerca y me dice, ya Cristo ha resucitado en mi vida y estoy convertido y ahora sí soy un cristiano de verdad. ¡Guau! ¿Y eso lo lograste qué? ¿Solo en un retiro? ¿En una charla? ¿En una convivencia? ¿En un momento de encuentro con Dios? Eso no sucede así. Es el inicio. Pero ser un cristiano de verdad es crecer cada día espiritualmente, íntimamente. Santa Teresa nos enseñaba las moradas de Dios. Y en ese castillo interior, en su morada, había niveles. Niveles a los cuales había que avanzar, había que subir para acercarnos a Dios. Y el nivel perfecto era la mística, la espiritualidad. ¿Cuántos cristianos hoy día vivimos llenos de emociones, de cantos, de música, de alabanza, de sentirme espectacular? Pero de espiritualidad muy pobre, de meditación muy secos y de mística de ese encuentro con Dios áridos. Queridos hermanos, ¿estamos creciendo en ese camino de intimidad con Dios? ¿O estamos iguales? ¿O peor, estamos retrocediendo? ¿Tú cómo estás? Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.